hola amigos nos encontramos acá en otro vídeo desde un restaurante la ciudad de nazca que se llama el cerdito al humo nos lo han recomendado y déjenme decirles que he interrumpido el almuerzo para poder mostrarles este vídeo realmente cerdito al humo 100 puntos recomendadísimo acompáñenme a hacerles este recorrido hecho aquí vamos a ver la entrada es un restaurante que mezcla la naturaleza campestre sigue todos los protocolos de bioseguridad vamos acá a la entrada para que ustedes conozcan lo que es el cerdito al humo de hecho el local ha restringido un poco su aforo tenemos ahí el baño y aquí tenemos la naturaleza bueno la especialidad de este restaurante es el cerdo la cecina el cerdo al humo tenemos acá a frank asian y al doctor roberto pazzi piloto de combate y aquí estamos con el tacacho con cecina al humo este es el chaufa de cecina con lomo al jugo y el doctor pazzi le han encajado un arroz con tacutaco un tacutaco de payares con su con su lomito qué tal qué te parece la encajada mi querido roberto pazzi raspó un poquito pero bueno es lo que hay perfecto y bueno los juguitos acá de tamarindo y de mango espectaculares querido amigo frank asian limo mío qué tal buenísimo ha recomendado 100 puntos este lugar vamos a hacer una toma 360 por aquí directo al canal de youtube por favor si te gusta este vídeo dale like suscríbete al canal para las nuevas novedades en este lugar recomendadísimo en la ciudad de cómo se llama este distrito amigo roberto pazzi pillata pillata nazca paso obligado listo nos esperamos